Hola, ¿qué tal? Hoy les leeré una poesía muy breve, pero muy hermosa, de un hombre que además de haber sido un narrador y un ensayista excepcional, fue también un poeta excelente. De hecho, se podría decir que la poesía fue el alma de su obra. Es el gran Jorge Luis Borges, un hombre que tenía un alma única en el género humano y un corazón que sentía mucho. Se titula El Sueño y es para ustedes. Ojalá y que se dé su agrado. Muchas gracias por su tiempo. El Sueño. Si el sueño fuera, como dicen, una tregua, un puro reposo de la mente, ¿Por qué si te despiertan bruscamente, sientes que te han robado una fortuna? ¿Por qué es tan triste madrugar? La hora nos despoja de un don inconcebible, tan íntimo, que sólo es traducible en un sopor que la vigilia dora de sueños. ¿Qué bien pueden ser reflejos truncos de los tesoros de la sombra, de un orbe intemporal que no se nombra y que el día deforma en sus espejos? ¿Quién serás esta noche, en el oscuro sueño, del otro lado de su muro?